Siguiendo paso, nuestro compañero Jesús Botello es de la pizarra táctica. ¿Qué nos quieres comentar, Botello? Bueno, pues nada, siguiendo al argumento que nos ha puesto Eder Sarabia, que siempre es una maravilla escucharlo en directo, llevándolo a la pizarra las dudas que podemos tener, ¿no? La siguiente, me parece que, y lo comentamos siempre con Edu en la retransmisión, el jugar con dos delanteros, teniendo en cuenta la pareja de medias puntas que siempre suelen acercarse al área, hablamos en este caso de Canales y de Andrés Guardado cuando se descuelgue, puede ser que choquen en el mismo espacio, en el mismo escenario con esa pareja de delanteros, en este caso con Sanabria y con León. Una de las alternativas es la de que vayan a buscar ese apoyo en banda cuando los laterales se vayan incorporando al ataque. Es muy importante, estos son automatismos que tiene el Betis de una manera súper estudiada y trabajada para generar esa superioridad en los costados. Eso puede permitir, y aquí hilo con el magnífico dato que nos ha aportado antes Isidro Díaz, la importancia de pisar área. Muchos de los goles del Betis, prácticamente un 25, hablo de memoria, son dentro del área. Para ello, se tiene que generar el espacio de apertura del delantero yendo hacia la banda, que llegue el lateral si al mismo tiempo somos capaces de generar esos espacios mucho mejor para que pise en área esa segunda línea. En todo este entramado táctico es fundamental William Carvalho. El que da el equilibrio, el que permite que el equipo no se rompa y el que al final es el primero para elaborar juego y el primero para destruirlo, en este caso del rival.